Hola a todos, soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends y esta vez os traigo la presentación de una nueva serie que quiero grabar en el canal. No os esperéis de todas formas nada alucinante, pero es que llevo un tiempo ya pensándomelo y creo que voy a hacer la serie al final. Me apetece hacer una serie de combates en el mapa de aventura, pero con básicamente monstruos que digáis vosotros, ¿vale? Sería una mezcla entre retos en Monster Legends y básicamente combates en el mapa de aventura. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque últimamente estoy haciendo muchas reviews, pero no estoy haciendo ni retos en Monster Legends ni equipos en Monster Legends y por lo tanto no estoy usando muchos de los monstruos que quizás queréis que utilice. Entonces podéis aprovechar esta serie para decirme muchos monstruos diferentes que los iremos usando a lo largo del transcurso de esta serie. El objetivo de la serie básicamente es pasarme todo lo que me queda de mapa de aventura, que son un porrón de niveles. O sea, como estáis viendo, el nivel máximo ahora mismo es el 420 y yo voy ahora mismo por el nivel, ¿cuál? 309. O sea, me tendría que pasar 120 niveles. Estos son unos pocos de capítulo. ¿Qué pasa? Que a mí me da siempre muchísima pereza hacer combates en PvP. Y por eso, o sea, perdón, en PvP no. Hacer combates en el mapa de aventura me da muchísima, muchísima pereza porque me los pasaría rápido. Pero me da pereza, como digo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer esta serie con vosotros, me vais a ir diciendo Monster y así por lo menos voy grabando y se me hace más entretenido. Porque así cuando salga una isla nueva en el mapa de aventura os la puedo enseñar, podemos ver el boss que haya. Y a ver, aunque no llegue hasta el final, porque a lo mismo me canso de esta serie antes, pero si no llego hasta el final, por lo menos me gustaría llegar a esta isla. Que en el nivel 370 tenemos un monstruo muy especial de boss que se llama Imic Boss. Así que me gustaría pelear contra el pequeño hackster llamado Imic Boss, que es mi, bueno, mi sensei, no, yo soy su sensei, o sea, es mi alumno, ¿vale? Ese monstruo que está ahí es mi pequeño alumno. Así que bueno, vamos a empezar pasándonos el nivel 309 y el 310 en este vídeo de presentación. Y ya conforme vayan pasando los capítulos, ya sabéis, me decís vosotros los monstruos. De momento, los monstruos que voy a utilizar, por ejemplo, va a ser Pesilotus de monstruos de efectos, de atacantes, a ver qué podemos utilizar. Van a ser casi todos los monstruos a nivel 100 con runas 4. De todas formas, me decís vosotros mismos lo que queráis que utilice. Por ejemplo, ¿qué podemos utilizar? Algo que no se vea mucho. Captain Copperberg, por ejemplo, que no lo utilizo con demasiada frecuencia y lao lao mismo. ¿Vale? Por ejemplo, este equipo. ¿Vale? Evidentemente voy a ganar casi seguro porque los enemigos, aunque están a nivel más de 100, no tienen runas. Así que, en fin, no va a ser muy complicado. Pero poquito a poco en el mapa de aventuras se van complicando los niveles, así que puede que incluso vayan saliendo poco a poco combates interesantes. Aparte, que yo os conozco bastante bien y sé perfectamente qué monstruos me vais a poner que utilice. Misbo utiliza Totem, Misbo utiliza Prisioner, Misbo utiliza un Pandaken. Ya me voy imaginando que me vais a poner cosas de ese estilo. Así que, lo que voy a hacer, me ponéis, a ver cómo lo podemos hacer. Es que estoy pensando, no sé si me pongáis cada uno tres monstruos y escoger un comentario o escoger tres comentarios con un monstruo cada uno. No estoy muy seguro de cómo lo debería hacer. Yo creo que lo mejor sería un monstruo cada uno. Por ejemplo, imagínate que escojo el comentario de Pepito, Antonio y Miguel, ¿vale? Entonces Pepito me dice usa Pesilotu, Antonio me dice usa Captain Copperberg y Miguel me dice usa Blau Blau. Entonces yo formo estos tres equipos, ¿vale? Entonces escogería tres comentarios individuales y así además yo también me escojo comentarios que yo vea que forman entre ellos un equipo pues más o menos bueno, ¿vale? Eso sería una de las formas que lo haríamos. Y luego más o menos calculo que haría tres o cuatro o cinco batallas por cada episodio. No más porque no tengo más energía que hacer, no tengo más energía para hacer combates. Y entonces las reglas van a ser las siguientes. Si pierdo un combate con el equipo que estoy utilizando, se cambia de equipo, ¿vale? Si no pierdo ninguna batalla, pues seguimos con el mismo equipo, ¿vale? Y pues no sé, la cosa es, como digo, haríamos... Un momento, que me concentre, ¿qué tenemos que hacer aquí? Voy a hacer esto un momentito. Voy a hacer última salación al lado a lado para ganar un turno extra y creo que tengo el grupal disponible, ¿no? Exacto. Vale, hacemos el grupal de posesión por aquí. Por lo menos, bueno, al final poseo a uno que es lo mismo que se hubiera hecho el individual porque el coputa ha fallado en el cerdo. Pero bueno, la estrategia era buena. Vale, pues vamos a hacer el grupal de ceguera, que además viene de lujo porque no vamos a cegar al que está poseído. Joder con el cerdo que me está esquivando todo. Vamos a ver, amigo cerdo. Podemos activar el culón de las habilidades, pero... Grupal de noqueo... Voy a hacer el grupal de noqueo. En fin, lo que estaba diciendo. Haríamos combates con el mismo equipo hasta que pierda un combate. Y luego, pues no sé cuántos combates haríamos y no sé cómo iría el tema de bosses. Porque los bosses son jodidos de ganar. Entonces, como me digáis un equipo que sea una mierda, no voy a poder matar a los bosses. Pero bueno, ya me las aparañaré. La serie es como os he dicho. Vosotros me decís monstruos, que por cierto, este vídeo es para que empecéis a decirme ya monstruos. Yo vaya seleccionando comentarios. Y pues eso. Y la cosa es a ver si puedo subir. Me voy a intentar proponer subir un capítulo cada día. Porque así en una o dos semanas me habré pasado gran parte del mapa de aventuras. Es que, como digo, si no, a mí solo me entra mucha pereza. Y además que otro problema que me suele dar es que no solo me da pereza, sino que a lo mejor cuando no me da pereza, la estamina la tengo que gastar en el mapa de aventuras. Porque evidentemente... Perdón, el mapa de aventuras no. Es la mazmorra. Porque evidentemente a la mazmorra le doy prioridad porque son durante tiempo limitado. Así que no me puedo estar todo alrededor pasando el mapa de aventuras. Así que la idea es aprovechar esta serie para pasarme el mapa de aventuras poquito a poco. Y que aparte también monstruos que quizás no utilizo demasiado. Porque yo que sé, porque no los utilizo y punto. Pues de esta forma me podéis decir vosotros cuál necesitáis que use. Y en fin, no voy a hacer una review de ese monstruo. Pero por lo menos lo vais a ver en combate. Vais a ver qué ataques le tengo puesto. Vais a ver cómo funciona más o menos. Algo es. Y por ejemplo, aquí ya tenemos un combate contra un boss que sería Dead Wolf. Peleo contra él. Es que voy a ver una cosita. ¿Cuánta vida tiene estos monstruos? 93.000. No voy a pelear porque va a ser un rollazo. Esto lo voy a dejar ya para el primer episodio que haga. Porque no tengo ganas ahora de aquí de pelear contra un boss. En fin, ya os he contado lo que os tenía que contar. Así que eso, que ya sabéis de qué va la serie y tal. El tema de los bosses lo que voy a hacer es intentar matarlo con los equipos que me decís vosotros tal cual. Si veo que tengo problemas, pues a lo mejor monto yo mismo un equipo en plan, pues mira, un monstruo que tenga sangrado, quemadura, no sé qué. Cosas que yo vea que pueda quitarle vida al Dead Wolf este con bastante vida. Pero bueno, de momento creo que los bosses muy complicados no son. Porque no son iguales que los bosses de las mazmorras premieres. Esos son bastante más tochos. Y esos ni de coña me los paso con un equipo nivel 100 runas 4. Y luego, otra cosa. Los monstruos que me decís, podéis decirme cualquiera. Pero intentad no decirme monstruos que tenga subido de rango con runas X. No decidme ni Darmin, ni Nishan, ni Voltaic, ni... Ni quién más tengo yo subido de rango. Ni Shampel, ni Timerion. Por ejemplo, esos monstruos no me los digáis. Porque si me decís esos monstruos, los voy a utilizar. Y las peleas van a ser súper mega fáciles y aburridas. La cosa es que las peleas sean interesantes. Es decir, que me digáis monstruos variados y tal. Entonces, estos monstruos que estáis viendo aquí que tengo todo subido de rango. Varuna, Baltasar, Velaval, Burokor, Montezuma, Tanquerion, Burgen... En fin, todo eso. A poder ser, no me los digáis. ¿Vale? Por ejemplo, los VIPs sí que me los podéis decir. Porque no los tengo subido de rango. Los tengo solamente al nivel 100. Entonces, pues mira, un VIP... De hecho, los VIPs los utilizo muy poco. Ya al principio sí que los utilizaba más, pero ya los utilizo muy poco. Entonces, mira, por ejemplo, Scar. A lo mejor a alguno le apetece ver un poco a Scar en combate. Pues me lo pone en un comentario. Mi bojo puta usa Scar. Y yo cojo ese comentario. A lo mejor otro. Mi bojo puta usa Petitioner. Y luego otro. Mi bojo puta usa Totem. Pues yo cojo esos tres comentarios. Los junto y digo. Pues este va a ser el equipo del capítulo de hoy. Si por un casual he escogido tres comentarios que forman un equipo asquerosamente malo. Lo más probable es que pierda por desgracia el primer combate. En ese caso, escogería otros tres comentarios. ¿Vale? Porque si veo que con un equipo no puedo. Tendría que buscarme otro equipo. ¿Vale? Así que esa va a ser básicamente la serie que vamos a subir. Ya sé. No es una serie que sea ni muy especial ni nada. Pero que lo sepáis. Que si me voy a intentar probar subir un capítulo diario y poco más. Luego aparte, el martes este creo que sí. El martes me van a dar un iPad nuevo. ¿Y eso qué significa? Pues que puedo tener dos cuentas de Monster Legends a la vez. Y es probable no que haga una serie empezando de nuevo en Monster Legends. Sino que haga una serie de Monster Legends Junior. Ya veréis exactamente cómo va. También haré una serie empezando de nuevo en Monster Legends. Pero eso lo haré en Navidad. Lo haré en Navidad que tengo más tiempo. Como todas las Navidades. Yo creo que todos los años hago una serie empezando de nuevo. Pero esta vez la diferencia es que no voy a tener que jugar en el ordenador. Y eso para mí supone que es mucho más fácil jugar. Es más, tengo dos iPads. Simplemente tengo que abrir los dos iPads a la vez. Y jugar con los dos al mismo tiempo. Una mano en cada iPad. Y ya digo, va a ser bastante más cómodo. Para el tema de grabar una serie de cuentas secundarias. Entonces ya veréis lo que tengo pensado. Eso sería a partir del martes. No sé si lo subiré el martes. A lo mejor si me pille mal de tiempo. Empiezo a subir esa serie el jueves o el viernes. Pero veré cómo lo hago. Porque es que se me va a colapsar esa serie. Junto con la del mapa de aventuras. Y luego aparte lo que subo ya de Sneak Peek. Análisis. Series normales de los capítulos de toda la vida. Más luego todo lo que vaya saliendo improvisado. O sea, son bastantes vídeos. Los que tendríamos de mostrarle bien al día. Y no creo que tenga tiempo para grabarlo todo. Pero bueno. Voy a intentar subir todo lo que pueda. Así que nada gente. Hasta aquí el vídeo. Ya sabéis. Ir poniéndome comentarios sobre qué monstruos queréis que utilicen en el mapa de aventuras. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.